y muy buenas chicos que tal bienvenidos de nuevo al canal chicos bienvenidos al capitulo 13 de resident evil 7 y bueno lo retomamos de donde lo dejamos y lo que vemos aqui arriba ya un poco perdidos vale y ya me he puesto pfff todo lo que he podido me he puesto todo lo que he podido sinceramente y todo en daño y curaciones vale ni manera la pistolita nueva vale y bueno ya en escarpapos lo que nos quede es que aqui veo un cable ah vale pero no es el cable este este es el del motor vale pensaba que este cable era algo que no podia pasar algo nosotros vale y ahora lo malo que tengo muy pocas balas vale y estos cajones que hago los abro prefiero gastar balas balas antes que ah ruido químico fuerte claro a ver lo voy a coger vale porque lo tengo que coger si o si y por aqui tendre que bajar ya lo mas seguro porque es que si no no entiendo aqui no habrá nada una bala una bala mas perdida vamos a dejar el fluido fuerte aqui en la caja era como un pequeño punto de control no? para que nos prepararamos y tal voy a dejar aqui de momento de momento me he tenido que coger la llave porque no la llevaba la llave y la llave es bastante importante bastante importante la llave muy importante vale y abajo me esta pidiendo algo no se si me voy a dejar botar supongo que si pero como os digo muy pocas balas muy pocas muy muy pocas y aqui falta una bateria que no tenemos que no tenemos y ahora ahora que hacemos es que si por mi dispararía a tope sin control pero mira balas tenemos muy poquitas y no se sabe si hay bomba en alguna caja este hijo de puta ahora mismo nos la ha puesto muy jodido por eso porque claro antes íbamos y tirábamos la caja hasta que no ha explotado ninguna pues bueno bien ahi estamos no aguantando uy la bateria esta aqui pero tan facil la bateria en serio no se si creermelo ya tio que alguna tenia que caer ahi vale no voy a coger la hierba no voy a coger la hierba es muy extraño eh voy a cogerme la escopeta por si acaso no se lo que me pueda parecer supongo que me tiene que aparecer algo pues vas activando algo asi no tio que cabron es que te jodan que te jodan ostia superar estas dificultades es lo que te convierte en un hombre en serio tio en serio tio en serio joder eso tiene que doler uuuh el lo volo gordo tierra gordo tierra gordo tierra nah nunca fue mi favorito de todas formas no me jodas tio madre mia de mi vida ya nos hemos pulido toda la municion joda es un hijo de puta es un hijo de puta me esta haciendo la vida imposible tio os voy a ir de aqui sabes porque? porque no me queda nada de municion para las balas y con eso significa que tengo que gastar balas buenas como la que habéis visto de esta pistola y yo no quiero gastar estas balas y yo no quiero gastar estas balas no me sirven de nada bueno ahora puedo hacerme municion ahora si encuentro una caja 1408 el es el siguiente mas balas por favor no podrían ser por favor por favor lo pido a ver tiene que haber un punto de guardado cerca ah me subiré a la escalera y me dejaré aquí ah ok gracias 1408 era? es el código de la puerta es el código de la puerta 1408 ok para vener mal para vener mal puta tila que me ha hecho pegar de vuelta vale vamos por allá a ver que nos hace falta para la municion uno rojo uno rojo que no tengo y uno amarillo y pólvora creo que rojo no tengo ninguno si que tengo pues esto esto ven por aquí por aquí nos hacemos por ahí ahora unas buenas balas ahora y vamos a guardar esto y cogeremos el amarillo y haremos más balas normales aunque sean perfecto hasta aquí pero que caben ahí no? o no caben se ha quedado ahí bueno pues nada 1408 ¿no? si hay hay hey colega es una prueba de habilidad así que sin trampas toda la mierda que llevas al baúl vaya tela que hijo de puta tío en serio voy a dejarme las curaciones por lo menos a ver que me dice toda la mierda que llevas al baúl hijo de puta eh si cojo algo ahora que? puedo coger lo que quiera ahora de puta voy a volar hasta arriba cabronazo voy a volar hasta arriba espero que no me haga no me haga su vida esto no me ha llegado a ser jajajajajajajajajajaja jajajajajajajaja jajajajajajaja jajajajajajaja nada, nada, no puedo Alastámonos Pásalo bien Pásalo bien A ver Esto se supone que es lo que hemos hecho antes ¿No? Lo que hemos visto con el colega Pues otra ¿No? ¿Por qué no lo han pillado? Vale, ¿eh? ¿Qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela y ponerla en la tarta ¡Vete a la mierda! Ethan Esa boca Hay niños en el edificio En algún sitio Creo Ya no estoy seguro No pasa nada Si no recuerdo mal Era Mujer Cuervo Niño No recuerdo mal Era así Lo que pasa Es que nos iba a explotar Está todo igual, sí Es lo mismo todo Pero esto Algo despacio Muro Algo despacio Tás sin muro Ahí detrás de allá Algo Vale, el fuego ¿De dónde coño lo sacamos ahora? Vale, ha vuelto todo igual Vale, ok Está bien hecho, ¿eh? Mola Uh Ahí el dedo Ahora, ok Vamos a quemar la puerta Por lo menos Voy a ver si ha cambiado algo No creo Pero voy a ver si ha cambiado algo Y la puerta esta me deja No hace falta aquí El tema es que yo no vuelva a caer en la misma trampa que ha caído mi compañera Eso es lo malo Si yo no activo esto Da igual, ¿no? Si yo no activo esto Apago el agua Y enchufo la vena Directamente Creo que ya ha empezado el cumpleaños, ¿no? Eso Lo que pasa Vamos, vamos atrás Algo he hecho mal Algo he hecho mal, ¿eh? No ha salido como lo acabas No ha salido mal No ha salido mal Joder, 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 joder 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 Vale, me ha salido mal Me ha salido mal Me ha salido mal Esto Esto Hay que hacerlo de alguna manera Que eso se coja Se prenda fuego la habitación igual Tiene que ser así, vamos Es que si no, no entiendo Si no, no entiendo No entiendo No entiendo A este muñeco No hace falta ni lo que lo activemos ¿A qué? Voy a hacer que me corte la mano Tontería, ¿no? Y activamos la luz Mejor Es aire, es gas A ver si no enchufamos la luz ¿Qué pasa? Es que no me deja Vale, no me deja Hacer nada No me deja interactuar Vale, ¿qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela Y ponerla en la tarta Vete a la mierda Algo hay que hacer aquí Algo hay que hacer ahí Pero no sé qué es No sé qué es No sé qué es No, 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 no Error Esto es el error Esto es el error Este es el puto error Este es el puto error Claro, a mí no me hace falta Para nada eso Ni el muñeco Ni nada A veréis Es así en las soluciones Y tanto Como que ya te he pillado el truco, campeón Vamos, va Como que ya te he pillado el truco, campeón Claro que se coge ¿Cómo no se va a coger? Si eso es petróleo Vale ¿Qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela Y ponerla en la tarta Vete a la mierda ¿Qué te voy a hacer? Tranquilo No te lo recomiendo Hay niños en el edificio En algún sitio Creo Ya no estoy seguro No sé si esto del suelo mojado Es lo otro Pero eso es el horror Eso es el puto fucking horror Y esto tampoco me hace falta Me hace falta solo la manivela La manivela y fuego Y a esta no me hace falta nada más Que yo crea Lo tenemos fácil Lo tenemos fácil Me parece que la primera no me da A mí es que A mí no me renta No me renta la cabeza Vamos, va Vámonos, Ethan Vamos, campeón Que esto lo tenemos fácil Vamos, va Un lobo Lo voy a coger todo Por si acaso Yo creo que a lo mejor Me hará falta para luego Por eso lo voy a coger todo Menos El de esto Menos Lo del vino Que lo cogeré luego Cuando pase la explosión Lo malo que Lo he cogido antes de ahora Hijo de puta Tendrías que haber muerto Corre, corre Corre No doy, pero va a pegar eso Se supone que esto era para ti ¡Maldita sea! Ahora no he dejado coger nada de aquí, ¿no? No he dejado Tiene que haber cogido más cosas, tío A lo mejor ahora me arrepiento, ¿eh? El agua, el agua, el agua No me dejas tanto Ahí no hay nada Vale Ni muñeco ni hostias No puedo hacer nada por aquí, ¿no? O sea, voy a tener que quemarme O algo parecido No sé Ah, lo tengo aquí todo Vale Voy a coger solo un arma Así que me voy a juntar con todo Perfecto ¡Seguimos! Nos parece ser que no... No, de esto, ¿no? No, no, no... No se ha acabado aquí el juego Vale Vale Nos faltaría el... Meción de pistola ¿Qué más? Me faltaría algo más, ¿eh? Me falta algo Pero no sé qué es, tío No lo consigo ver Vámonos Lo tengo Por fin No sé caso Mía 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 ¿Están, tío? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero Fuera de la habitación Rápido Fuera de la... En el embarcadero Vaya, vaya Ethan ¿Qué coño quieres? ¿A ti? Muerto Supongo que no está en tus planes Todavía Qué suerte Mira Salvo que tengas más ases en la manga Te sugiero que... Fuera de la habitación ¿De verdad o fuera de la habitación? Y no Soy De esos Capullo No lo entiendo A ver Mapa del área de pruebas Vale, a ver Aceptar Mapa del área de pruebas El embarcadero me ha dicho Embarcadero, embarcadero ¿Dónde debe estar el embarcadero, tío? A ver Aquí no hay mucho más Vamos a guardar aquí De momento Vamos a seguir, ¿vale? Por si acaso No sé si entrará como capítulo final Pero No creo, ¿eh? No creo Dudo mucho que ya sea capítulo final De momento vamos muy bien Pero mal No es mal que tengo ahí la rueda Pero mal Paso Me haré un mal Vente conmigo, o sea Por si acaso Ya voy, mía No he feo ni un pelo Ni de bombas Ni de bombos La verdad es que al otro Le hemos volado la cabeza Con esta arma, ¿eh? Con esta, ¿eh? Ha sido impresionante Como Como le he volado la cabeza Era en el embarcadero Dicho, ¿no? A esto, ¿no? ¿Ella casa Que coño es, tío? ¿Otra casa más? No he feo ni un pelo Tal cual lo veis, ¿eh? Uff Si me dan munición de escopeta Sabes lo que significa, ¿no? Que va a haber sanción del rico Del rico y del potente Vamos Y ya, ¿eh? No tardaremos mucho Espera, espera, espera Vamos Aquí va a salir algo, ¿eh? No, tú me he equivocado Ay, ya no me lo llevo otra vez Tío, aquí va a salir algo Ah, pero ahí no Pero aquí sí Voy a dejar tuchos de pala Vamos a lanzarlo con el tonto este Ay, ya queda Todo lo que viene, tío No, no, no Pero ahí es que vienen más Voy a tirar hacia delante, ¿eh? Un momento Fueron Ábralo ¿Vuera? ¿Vuera? Eso lo necesito de munición Daría un poco más de sí el capítulo, ¿eh, chicos? Daría un poquito más de sí No lo voy a cortar en media hora De momento no De momento no me voy a cortar, ¿vale, chicos? Estoy En pantalla Oh, oh, shit Oh, shit Lo que viene ahora Oh, shit Lo que viene ahora O sea, esa munición O sea, es que Vuelo al final No sé por qué Pero me lo vuelo Me lo vuelo al final ya Tiene una putada, ¿eh? Que en un miserable día Me haya pasado el juego Espero que no Al fin, tío Mira Mira No, no los tengo No los tengo Voy a ir a por ellos ¿Qué me quito? ¿Qué me quito? Esto ¿Y qué más? Esto es la curación ¿Y si me hacen algo, qué? ¿Necesitaré curarme? Esto fuera ¿Dónde está el otro tío? Vamos Date prisa Y dame los ingredientes Toma Hay para dos, ¿no? Debemos fabricarlos rápido Mi padre y Lucas No están lejos Yo vine Papá está cerca Bien Basta para dos Tengo que papá está cerca Cuando tengamos el suero ¿Qué hacemos? Hay una barca afuera Iremos por el pantano Pero No llegaremos lejos Sin el suero Vamos Uno es mío Entra en casa Yo hablaré contigo después En serio Sabía que iba a pasar esto Ya está bien Hay una barca afuera Alcilla A ver a mi familia, a mi volta, va a faltar a mi Joder Ya no se que hacer No vas a salir de aquí Joder, quieto Abre Pasa de cierto, a ver, nacido Vamos He pegado todos los ojos, eh Cabrón Ahora aguanto una más Me voy a dispararle a los ojos, creo, eh Vale, aguanto una más, me curo Es ahí a los brazos esos Joder Joder Quizás no Cabrón No puedo 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 Tengo que pegarle a los ojos A los ojos A los ojos Con los grandes Apunta a sus ojos brillantes No lo suponía No lo suponía no puedo Están a sentencia Calcita Tampara Mi nueva hija ¿Y ahora? Traiciona Vale, en algún momento ya tenemos eso Vamos a dar aquí Vamos a ir para atrás Vale Nacho, es que lo de las piernas es muy difícil Darle Imposible Ah, pilli, ya me lo había sabido mucho antes Tiene que haber tenido la oportunidad antes Bastante fácil, le he levantado Ah, ya me he complicado Mierda He's on 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 No, le quedaba uno más He's on 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 Inyectale el suero ¿Quién? ¿Quieres que lo cure? Pienes que lo cure! ¡Listos! 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 ¿Librará el suero para uno? ¡Listos! ¡Listos! Madre mía de vera Ahora sube el suero para uno Tuve que usar uno Solo nos queda el otro Solo queda uno No puede quedar uno ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Uey! ¡Si me lo habías dicho tú! ¿Curar a Zoe o curar a Mía? Mía es mi esposa ¿no? Evidentemente mi mujer Está bien Fue tonta pensando que escaparía Pero Zoe ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Vente Seguro que alguien puede ayudar Esta en mi casa Al parecer debo quedarme Enviaré ayuda No te molestes ¡No habrá nadie a quien ayudar! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Zoe! ¡Me voy con mi mujer, entiéndelo! ¡No! 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 Sinceramente no sé si se ha terminado el juego Pero Ha sido espectacular Quitando Tengo una ¿A quién se supone que iba a elegir? ¿A quién se supone que iba a elegir? ¿A quién se supone que iba a elegir? Evidentemente Quitando Quitando del voz Del último bicho Que era muy feo Que mal hecho Solo quiero la verdad Hice De verdad que no me acuerdo Prueba ¿Ese es el barco? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me jodas Mamá Por aquí ¿Sabes quién coño falta? Falta Evelyn Falta Evelyn ¿No? ¿Qué? ¿Pesa? Pues nada chicos Pensaba que se terminaba el juego La verdad es que estoy muy contento de que no se haya terminado Y ahora me toca buscar a Izan Así que Vamos a dejar por aquí el capítulo La verdad es que son 50 minutazos de vídeo ya O casi Y la verdad es que no tengo palabras porque ha sido espectacular La verdad Así que nada espero que os haya gustado la serie Y sobre todo este inesperado último capítulo Que no lo es Y nada continuaremos desde aquí La verdad es que tengo muchísimas ganas De seguir continuando con el juego Porque estoy súper enganchado a la serie A la serie digo yo Estoy súper enganchado al juego La verdad es que me está encantando Así que nada espero que lo apoyéis con un fuerte like chicos Os suscribáis al canal y soy nuevo Y nos vemos en un próximo vídeo chicos Chao